A continuación conoceremos la aplicación Canva. Es una aplicación de edición gratuita que se puede utilizar en computadoras o desde cualquier dispositivo móvil y te permite crear diferentes tipos de arte. Es posible crear invitaciones, tarjetas, currículum, presentaciones, carteles, gráficos y por supuesto publicaciones para redes sociales. Aunque es gratis, no tiene muchas limitaciones y nos da opciones interesantes, especialmente para los creadores de contenido, además de tener una opción premium la cual te permite tener acceso a más opciones. Para comenzar en Canva necesitamos tener una cuenta en la plataforma, para eso nos debemos dirigir a la siguiente dirección www.canva.com la cual ingresaremos en la barra de direcciones de nuestro navegador de preferencia. Nos encontraremos con la página de inicio y nos dirigiremos al botón de color azul que dice regístrame gratis o al que está en la parte superior derecha regístrate. Ambos nos llevarán al lugar de registro de una cuenta al lugar de registro de una cuenta. Podremos registrarnos con nuestra cuenta de Google, Facebook u otra cuenta de correo que nosotros tengamos acceso. En este caso nos registraremos con nuestra cuenta institucional de la Universidad de Magallanes que pertenece a Google. No es primera vez que utilizaremos Canva. Canva nos preguntará el uso que le vamos a dar y las opciones que nos aparece es empresa pequeña, estudiante, empresa grande, uso personal, una ONG o como docente. En esta oportunidad utilizaremos la de docente. Una vez que ingresemos con nuestra cuenta nos aparecerá la pantalla de inicio de Canva donde nos encontraremos en la parte central con diferentes plantillas para la creación y modificación de estas para crear una presentación o lo que nosotros estimemos conveniente. Además de contar con un buscador donde podremos ingresar un concepto respecto a qué tipo de plantilla necesitamos. Estas pueden ser de diferente tipo, desde presentaciones, flyer, infografías, videos, entre otros. En el costado izquierdo donde aparecen las tres rayas al lado del logo de Canva, si le damos clic nos desplegará el siguiente menú. Encontraremos las opciones como inicio, plantilla y proyectos. Si le damos clic donde dice plantilla, encontraremos muchas ideas para crear nuestros propios diseños o donde podremos buscar por temática. En la opción donde dice proyectos, podremos encontrar todas nuestras creaciones realizadas en Canva. En esta oportunidad aparece en blanco ya que es una cuenta recién creada y también tenemos la opción de crear un archivo desde un lienzo en blanco. Esto lo podremos realizar en el botón azul que dice crear un diseño que aparece en el costado derecho de nuestra pantalla y le damos un clic. Al darle clic en el botón crear nos aparecerán diferentes opciones de formato y en este caso utilizaremos la opción de presentación. Una vez que ingresemos a esta opción tendremos en la pantalla la siguiente interfaz, la cual es similar en todas las opciones que nos entrega Canva. La primera opción que nos presenta al costado izquierdo de la pantalla es la opción plantilla, donde nuevamente nos presenta plantillas para basar nuestra idea para la creación de creación de nuestra presentación. Recordar que podemos encontrar elementos gratuitos como premio o de paga. Para saber cuáles son los premios se identifican con una corona en la parte inferior. Para seleccionar la plantilla que queremos solamente le hacemos un clic. Le hacemos nuevamente un clic a la opción elegida. La otra opción que aparece es la de elemento. En esta sección podemos buscar elementos como figuras geométricas, imágenes sin fondo, las cuales pueden ser con movimiento o sin este. Existe también la posibilidad de utilizar el buscador que encontraremos en todas las opciones. Para insertarlo en nuestra presentación simplemente le damos un clic a nuestra opción. Luego la siguiente opción que aparece en el menú es la de subido. En esta sección aparecerán todos los elementos que hayamos subido a la plataforma Canva y también podremos subir nuestros propios archivos, los que pueden ser imágenes, audio, vídeo, entre otros. Para subir un archivo simplemente le damos clic en el botón que dice subir archivo y nos aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla debemos elegir la imagen que se encuentre en nuestro equipo. Le damos un clic y le damos un clic a la opción abrir. Para incluirlo en nuestra representación le damos un clic y aparecerá automáticamente en nuestro lienzo. Luego aparece la opción texto. En este encontraremos textos predeterminados como es agregar un título, agregar un subtítulo y agregar un cuadro de texto. Al igual que en todas las opciones simplemente le damos clic a la opción que necesitamos. Además aparecen textos combinados con diferentes fuentes o diseños. Y luego nos aparecen tres puntos donde dice más En este encontraremos más opciones. Entre esas se encuentran la opción foto, estilos, audio, vídeo, fondo, gráficos, entre otros. A continuación venimos la opción fotos. Canva nos ofrece una gran biblioteca de imágenes que podemos utilizar para nuestra creación. Se pueden buscar por categoría o simplemente ingresar un texto en el buscador y ver las opciones que se asemejen a esta referencia. Después tenemos la opción audio. La cual encontraremos una gran biblioteca de canciones para utilizar de fondo en nuestra presentación. Las cuales están divididas por categoría o al igual que en todas las otras opciones podemos buscarla en la barra de búsqueda. Después tenemos una opción similar. Solamente con la diferencia que es video. La cual nuevamente se diferencian por categoría o se pueden buscar en la parte superior. Además de tener la opción grábate. La cual podemos grabar un video con nuestra cámara web. Luego tenemos la opción estilos. La cual está encargada de tener un estilo propio de nuestra presentación. Esto se realiza modificando paleta de colores o el estilo de la fuente de texto. Además de la opción de crear y guardar nuestro propio estilo. En caso de que tengamos nuestra paleta de colores y nuestra fuente favorita. Encontramos también la opción fondo. Encontramos también la opción fondo. Donde podremos escoger un fondo para nuestra presentación. Estos pueden ser colores sólidos, degradados o imágenes. Todas las entregas canva. Luego tenemos la opción gráficos. La cual nos sirve en caso de que queramos agregar gráficos a nuestra presentación. Donde podremos agregar nuestros propios datos. O agregar una tabla de datos que se encuentre en nuestro Google Trade. Y luego encontramos diferentes opciones de distinto tipo. Las cuales podemos investigar en otra oportunidad. Para comenzar a enseñar las opciones de edición. Comenzaremos seleccionando una plantilla. Para eso nos dirigimos a la opción plantilla. Y elegiremos una plantilla al azar. Como habíamos mencionado. En esta plantilla nos mostrará las diferentes diapositivas que contiene. Y podremos elegir una. O podremos elegir todas a la vez. En caso de que queramos mantener el mismo formato. En este caso. Esta plantilla contiene 11 páginas. Pero para este ejemplo. Solamente elegiremos la apartada. Como vemos. Podemos ocultar la sección de plantilla. En la flecha que dice ocultar. Le damos un clic. Y nuestro lienzo. Se expande. En caso de que queramos editar nuestra plantilla. Le damos clic a la sección que queramos modificar. Primero mostraremos como se modifica el texto. Le damos un clic. Y veremos las diferentes opciones. Que nos aparece en la parte superior. Primeramente nos aparece. La fuente. Con la que está escrita el texto. Y podremos seleccionar. La gran variedad de fuentes. Que nos entrega Canva. Una vez que hayamos elegido. Nuestra fuente. Le damos un clic. Y la fuente del texto. Se modificará. Para ocultar. El menú de fuentes. Damos un clic en la pantalla. Podremos modificar. El tamaño de la letra. O también se puede modificar. Desde los puntos. De modificación de tamaño. Se puede modificar. También. El color del texto. En algunos casos. Se puede agregar negrita. O cursiva. Este tipo de fuente. No nos permite realizar. Estas opciones. Y luego está la opción. Subrayar. Para eso debemos seleccionar. El texto. Y le damos un clic. También nos aparece. La opción mayúscula. O minúscula. Las opciones de alineado. Las cuales pueden ser. En el costado izquierdo. Justificado. Costado derecho. O centrado. La opción lista. La cual le pone viñetas. A los costados. La opción espaciado. La cual si le damos un clic. Podríamos ver. El interletrado. O el interlineado. Interlineado. Luego tendremos la opción. Efectos. La cual nos aparecen. Diferentes opciones. Como sombras. Flotante. Sin relleno. Desalineado. Entre otros. En los cuales podremos. Modificar sus parámetros. O la intensidad. Y la opción. Animar. La cual nos da. Traer herramientas. Para animar el texto. Si solo posicionamos. El mouse. Sobre la opción. Veremos un ejemplo. Luego tenemos la opción. Posición. La cual nos da. Elementos. Para que quede. El texto. Delante de otros elementos. O detrás de otros elementos. La opción. Copiar estilo. En caso de que queramos. Copiar este estilo. Y pegarlo en otro texto. La transparencia. Del texto. O agregar un enlace. Al texto. También podremos modificar los elementos. Que aparecen en la plantilla. Eligiremos. El elemento que queremos modificar. Le damos un clic. Y nos aparecerán las siguientes opciones. En la parte superior. Podemos modificar los colores. Que aparecen las opciones. De editar. La cual no es recomendable. Para elementos. Sino que para imagen. La opción. La opción de recortar. La opción de girar. Animar. Y al igual que el texto. Posición. Estilo. Y transparencia. También podremos agregar. Fotos. La cual. Le aparece las opciones. De editar imagen. Para ajustar. Brillo. Contraste. Y saturación. Además de filtros. Las opciones. Las opciones de girar. Animar. Posición. Copiar estilo. Y transparencia. Además de poder ajustar. El tamaño. Y arrastrarla. En caso de que queramos eliminar. Un elemento. O objeto. De nuestra presentación. Solamente le damos un clic. Y le damos. Al bot de basura. Donde dice. Eliminar. Y de esta forma. Eliminaremos. Un elemento. De nuestra presentación. Además. Podemos agregar. Nuevas diapositivas. Donde dice. Agregar página. Le damos un clic. Nos aparecerá. Nuevamente. Un lienzo en blanco. En caso de que queramos. Buscar una plantilla. Nuevamente. Vamos a la opción. Plantilla. Y en caso de. Si no nos gusta el fondo. Podremos cambiar el fondo. Recordemos que también podemos agregar elementos que nosotros hayamos subido. Nos vamos a la opción subidos. Y seleccionamos la imagen que hayamos subido. Y de esta forma. Hemos creado una presentación en Canvas. Tenemos la posibilidad de realizar la presentación en la misma pantalla. Yendo al botón de la parte superior derecha. Donde dice presentar. Le damos un clic. Y nos aparecerá. La siguiente opción. Tipo. Y lo dejamos. En el estándar. Le damos clic. A presentar. Y aparecerá en pantalla completa. Para cambiar de diapositiva. Simplemente le damos un clic. Una vez que haya finalizado nuestra presentación. Le damos al botón del teclado. Escape. Y volveremos a la pantalla nuevamente. En caso de que queramos. Guardar nuestra presentación. En nuestro dispositivo. Nos vamos a la opción. Que dice. Compartir. Le damos un clic. Y tenemos las opciones. De compartir un enlace. A otra persona. Presentar. Grabar. Enlazar con un sitio web. O descargar. En el caso de descargar. Le damos un clic. Nos aparecerá las siguientes opciones. Lo podemos descargar. En tipo de archivo. PDF. JPG. PNG. Formato impresión. Video MP4. O GIF. Y en la parte de abajo. Podemos seleccionar las páginas. Que queramos descargar. O además de poder compartir. En nuestras redes sociales. Estas pueden ser. LinkedIn. Instagram. Facebook. Twitter. Entre otros. Y es así como hemos aprendido. A trabajar con Canvas. A crear nuestra cuenta. Y a crear una presentación. Con los diferentes elementos. Y herramientas. Que nos entrega. Esta plataforma. Y a women. Lo de nuevo. Todo eseement. Y a esta prova. Gracias por ver el video.